Bueno, estamos viendo la yegua Dinamita, hija del Alaraco, en la gran yegua de Santa Elba, Rolita. Es una yegua de grandes condiciones, muy sólida, muy acampada, en trabajo avanzado. Esperamos que salga a correr con su compañera escaramuza muy pronto. Es una yegua de grandes condiciones para el deporte y de gran sangre para la cría. Así que Ramón Pizarro la va a topear y ustedes la van a poder observar.